¿Ese hombre es de allí? Sí. Es hombre de allí. Es hombre de un pueblo que se llama Horsera. Horsera o Segura de la Sierra, creo que. Bueno, es de una aldea. Yo lo conozco. Tiene también vacas de carne. Tiene 40 o 50 vacas de carne también. Que la he echado ahora, hace pocos años. Tiene. Tiene. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es allí, dalt? ¡Ahí, dalt! No, que allí pega el sol. ¿Por qué? Pues que pegar sol al móvil yo no puedo grabar bien. Yo me tengo que poner a grabar aquí en la sombra. Para que salga bien. ¿Para que están al sol, tú? No, pero yo sí que estoy al sol. El móvil este que es que es que estar solo igual. Si fuera con la cámara, bueno, con la cámara de vídeo también cuesta más. ¡Suscríbete! 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 Quítano, vine. Quítano, vine. Quítano, vine. Rivas, vine. Me, me. Quítano, vine. Marribas, vine. Quítano. Vine. Me. Quítano, vine. Vine. Quítano. No, no, no viene hoy. Sí. Ahí está el perro y el gitano. ¿Qué? Grabe esa vaca de ir al lado. ¿Quién? Aquí anda. En la puerta. Ah, ya, ya, no. Sí, ya lo estoy grabando. Pude que lleve. Ah, pues esta boca es barril. Esa, esa... Esa, cuando empiece a echar el braguero... Esa lo tiene fuera enseguida. Porque mira qué barrigón que tiene la vaca. Acenta que si buscara badly, váque. Me has equity, ya lo estoy grabando. Sí, ya lo heHHHH. Sí, ya está lo mismo, no. No va bien, sí, ya está la vaca. Sí, ya está lo más. Aking la vaca. Se tiene higiene, ya está lo mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!